En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres Santo, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria, porque tú creaste todas las cosas que existen en el universo. Tú que sentado sobre los querubines no solamente habitas en lo alto, sino que miras con atención hacia el cielo y la tierra y observas también los abismos. Abre tus ojos, Señor, y contempla la aflicción de estas personas cuyas almas me has confiado para su plena liberación, sanación y prosperidad, para que sean disueltas todas las maldiciones y que todos los espíritus bajos que les atormentan sean expulsados con tu poder. Todos aquellos que miren esta transmisión y se confíen a tu amor, a tu misericordia, a tu poder omnipotente, a la intercesión de todos los santos y santas que gozan de la paz eterna en los cielos. Mira con amor a estos hijos tuyos que participan en este momento de esta plegaria y a quienes creaste por amor. Por ellos yo te ruego, suplicantes, que despiertes tu poder y envíes sobre ellos tu Espíritu Santo Paráclito para que estos siervos tuyos, no solamente ordenados en su corazón, sino también sinceros en su mente, puedan ofrecerte el debido servicio. Dios, Creador y Redentor del género humano, que desde el comienzo hiciste al hombre según tu imagen y le encomendaste el cuidado del mundo entero para que sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominaran todo lo creado. Te pedimos que te apiades de la condición humana herida por el pecado y muestres tu bondad a estos hijos tuyos, abatidos por el engaño diabólico, para que liberados del poder del enemigo te reconozcan a ti, el único Dios y Señor, Dios de infinita misericordia. Que para nuestra redención enviaste bondadosamente a tu Hijo unigénito a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tú que levantaste en la cruz a tu propio Hijo para que borrado el decreto de muerte atrajese hacia sí todas las cosas. Te pedimos que tengas compasión de tu iglesia suplicante y escuches su oración en favor de estas almas atribuladas que ponemos en estos momentos delante de ti en esta plegaria por medio de este video, de esta transmisión. De tal manera que desaparecida toda adversidad, tu derecha proteja a quien con su sangre derramada en la cruz redimió Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.